El desastre del Casitas, provocado por el huracán Mich, dejó muchas lecciones aprendidas a la sociedad y autoridades nicaragüenses, explica el coordinador de salud del Movimiento Comunal. El Mich desde hace 21 años nos deja grandes lecciones. Primero, hubo algunos aportes desde el punto de vista, si se quiere decir entre comillas, en cuanto a que el régimen de atención integral desde el punto de vista del Estado, de los sectores sociales, de los gobiernos locales, pues de alguna manera mejoró en términos de calidad, pero también en términos legales. Tenemos una buena, una afectable base jurídica en el país, frente a cualquier tipo de desastre. Desde este punto de vista, desde el rol de la gente, fundamentalmente en materia preventiva. Pero luego también la gran lección es que de repente la gente está viendo la desgracia, y como que ni tus ni mú. Creo que eso es un elemento clave para efectos de que fortalezcamos niveles de educación, tanto a nivel formal como informal, desde el punto de vista de que la gente adquiera conciencia que frente a cualquier situación que le pueda afectar su vida, lo primero es protegerse. Sin embargo, el apego material sigue siendo la principal razón por la cual los ciudadanos arriesgan su vida durante emergencias. Vos te encontrás con algunos segmentos de población que producto de situaciones culturales, de arraigo a su propiedad, a su pequeña propiedad, incluso de arraigo a sus animales, donde vive, gallina, cerdo, la gente de repente como que, no es que prefiera perder la vida, pero arriesga su vida. Ese es un elemento clave que nos parece que tenemos que superar, pero evidentemente el Mish, 21 años después, nos deja grandes lecciones, incluso hay grandes heridas todavía en cuanto al huracán Mish, que creo que tanto el Estado como los sectores sociales, popular, el campesinado, el sector agrícola, tenemos que recuperarlo o asegurar de que no continúen como heridas del Mish. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.